Bueno, estamos haciendo la fila para retirar las entradas de la municipalidad que siempre acudimos a ellos a los eventos, es muy lindo y muy familiar. Aprovechamos a salir y es una nueva iniciativa lo que hace la municipalidad. Aprovechar las vacaciones, ahora que la gordita va a tener vacaciones en el jardín, entonces poder disfrutar un poco más con ella, que por ahí entre semana se hace un poquito más difícil. Estamos buscando todas las actividades que se van dando como para poder disfrutar a full y que no nos va a parar el frío, aunque sean las vacaciones de invierno, pero la idea es pasarla lindo. Que aprovechen, que aprovechen que es algo muy lindo para ellos, se entusiasman un montón. Poder compartir un ratito así con ellos es buenísimo. Y estoy esperando para la fila, para sacar las entradas, para venir a divertirme con la familia. Me entré por mi mamá que me dijo y me dijo que se quería venir y sí, vamos, le dije. Mi nieto concurre mucho al poli, a mucho deporte, le gusta mucho porque está muy contenido. Bueno, le invito a todas las abuelas, sobre todo, que son las mamás, trabajan mucho, pero hay muchas abuelas que están con los chicos. En este tiempo es muy importante la familia, eso es muy importante. Las invito a todas, que es muy hermoso y están muy contenidos los chicos.